nos cuenta su verdad y su versión acerca del origen de las tres murallas maría rose y china y la gran guerra de los titanes que dio origen a este conflicto comenzamos con el vídeo del análisis del capítulo 99 el origen como tal de todos los titanes y la materia orgánica de estos sigue siendo un absoluto misterio así que nos quedamos con la misma versión acerca de que emir fritz hizo un trato con el demonio terrenal o también entró en contacto con toda la materia orgánica y a partir de ahí se creó el titán fundador y de ahí surgieron ocho más creando a los nueve titanes cambiantes los hirdianos se ganaron el odio de todo el mundo porque durante su época de apogeo casi lo destruyen se contaba que la familia de los tibur quienes poseían al noveno poder titánico el martillo de guerra comenzaron la gran guerra de los titanes para derrocar al imperio de herdia y colocar a male como la única potencia en el mundo no sabíamos cuáles fueron las condiciones en las cuales ocurrió esta gran guerra de los titanes y willy tibur nos cuenta por qué carl fritz el rey número 145 el que huyó con su gente después de heredar al titán fundador fue el que acordó con la familia de los tibur hacer un trato de paz y también hizo un trato transmemorial con su titán fundador haciendo que únicamente sus descendientes puedan acceder a los poderes del titán fundador como la coordinación de los titanes carl fritz y el líder de la familia tibur acordaron que inventarían un mito el mito de eros el héroe de mare el cual según cuenta su leyenda hasta hoy día eliminó al demonio de la tierra y trajo paz al mundo colocando a mare como la potencia mundial y marcando la pauta para que herdia huya y se esconda en tres murallas maría rose y china ganándose el odio del mundo durante toda la serie de shingeki no kyojin más en específico durante el arco de la insurrección nos preguntábamos por qué por qué nadie peleaba si tenía la habilidad de controlar a todos los titanes por qué frida rey se escuchó de la boca de grisha jaeger que el titán colosal y blindado estaban llegando a los muros para matar a su gente no quiso pelear ahora sabemos por qué ahora entendemos a uri reis a frida y al señor reis ellos obedecían al pie de la letra el deseo de carl fritz el cual era esperar a su inminente final a su destrucción el propio uri rey se lo menciona a kenny a este mundo no le falta mucho para ser destruido y es que según carl fritz parte de su trato transmemorial serviría para que si algún día mare tuviese la fuerza suficiente para eliminar a erdia lo aceptaría con gusto y es por esa razón que nadie peleaba y es por esa razón que ninguno de sus descendientes utilizó la coordinación titán la raza de todos los serdianos ackerman y todos los que apoyaban al rey fritz estuvieron condenadas desde el primer momento en el cual se fueron a las murallas únicamente esperaban su final a gusto ahora bien una pregunta importante entonces por qué poner un rey falso como el rey fritz que fue derrocado durante la insurrección bien bien esto es por si ocurría algo similar como lo que ocurrió con grisha jaeger si los revolucionarios que no aceptaban que erdia había sido eliminado para siempre tuviesen un plan para adquirir ese poder tal cual el plan del búho nocturno Eren Kroger este relato de Willy Tibur acerca de que es mentira todo lo que creíamos acerca del origen de la gran guerra de los titanes y además las razones del rey fritz para huir nos deja en tela de duda algo del principio de la serie recapitulemos según se habla el demonio de la tierra hizo un trato con ymir fritz que el demonio de la tierra no fue vencido por eros entonces nos deja dos alternativas el demonio de la tierra existe y se hizo un trato con ymir fritz y sigue vivo esto está sustentado en el ending de la serie podemos ver claramente algo que se asemeja al demonio de la tierra del relato de mare observando celosamente al rey fritz y a quienes parecen ser maria rose y china y si comparamos a este señor de edad con carl fritz ilustración que aparece en el manga 99 comparten muchos parecidos es interesante considerar que el demonio de la tierra huyó con carl fritz y sigue vivo también un dato curioso de los primeros capítulos de shingeki no kyojin es cuando dot pixies le cuenta a él en la historia de que antes hace mucho tiempo alguien dijo que cuando la humanidad tuviese un enemigo en común se unirían y ese enemigo fueron los titanes quien pensaría que esa persona fue nada más y nada menos que carl fritz es extraño que carl fritz de un momento a otro buscase la paz del mundo y es muy posible que se hubiese sido influenciado por el demonio de la tierra quien generaciones atrás le otorgó el poder a su madre y mir fritz el relato de dot pixies calza perfectamente con el relato de willy tibur ya que él menciona que cuando erdia ya no tuvo más enemigos para aplastar comenzaron a matarse entre sí entre las diferentes razas y clanes del imperio verdia esto suena casi calcado de lo que dice pixies acerca de que la humanidad se peleaba por religiones razas y etnias entonces es interesante pensar que el demonio de la tierra influenció al rey fritz a terminar con esas batallas sangrientas pero también está la opción latente de que todo lo que sabemos sea mentira creo que hablo por la mayoría de los seguidores de shingeki no kyojen cuando nos referimos al origen titánico muchos se niegan a aceptar que sea de origen mágico o que esté relacionado con diablos y dioses karen kruger nos ofrece otra explicación la cual te la mencioné al principio del vídeo es acerca de que mir fritz entró en contacto de alguna manera con toda la materia orgánica esto se relaciona también con la obra de steven king la niebla y es que hay jimmy se llama durante julio de este año 2017 en una entrevista mencionó que la niebla fue una de sus inspiraciones y al menos en la película del 2007 se menciona que el origen de las bestias de la niebla es militar y científico también una referencia importante es el capítulo piloto donde este es el origen titánico pues bien el origen podría ser de una ciencia muy avanzada y científicos que crearon algo a otra dimensión esta explicación aún no se encuentra disponible pero ya hay referencias acerca de que existe algo que no se ve algo como una dimensión desconocida y esto lo menciona eren kruger cuando le cuenta a grisha que todos los serdianos están conectados por lazos invisibles cuando le cuenta que todos los serdianos están conectados por caminos invisibles también cuando eren menciona que los huesos y músculos de los titanes son enviados por esos caminos Hanji también se da cuenta de esto cuando dice que lo que vemos y lo que existe no es lo mismo sin duda las piezas se van uniendo y esto es interesante porque en capítulos anteriores Theomagat le había mencionado a billy tibur que si alguien ha estado manipulando a mare y su historia ya es demasiado tarde y no es casualidad que willy tibur decida revelar su verdad pero no convence a todos parece que hay un motivo oculto hay algo mucho más grande que no está diciendo parece que esto es únicamente para inculpar a eren y hacerlo el enemigo Hablando de cosas ocultas tenemos que mencionar el opening Shinso Osasaiyo en el principio y a la mitad tenemos dos referencias importantes que vimos apenas en este capítulo del manga esta madre abrazando a una hija que fue lastimada y cortada a la mitad no sabemos de quién se trata específicamente pero sin duda es importante siempre estuvo en nuestras narices otra importante es la mano del bebé con el señor vemos que se trata de Carl Fritz con uno de sus hijos sin duda el contexto de estas imágenes en el manga no quedó del todo claro pero rápidamente pudimos identificar que se trataba de algo que vimos en el opening Pasando al tema de Eren muchos pensaban que al reencontrarse con Rainer Brown lo amenazaría de muerte o se transformaría claro, Eren no tiene del todo confianza con Rainer y por esa razón le enseñó su mano cortada en señal de que puede volver a transformarse en titán en cualquier momento por eso Rainer acataba las órdenes ahora bien, a pesar de que al principio Eren le mencionaba que estaba ahí por las mismas razones que Rainer fue a la muralla con el paso de la plática fue demostrando que sus intenciones no eran destructivas del todo a pesar de haber dicho que fue a hacerle lo mismo, Eren está ahí para platicar con Rainer y todo está relacionado con la supuesta verdad de Willy Tibur ahora Eren es el enemigo del mundo y ha sido señalado como tal por el discurso de Willy Tibur, los serdianos quizás recuperen un poco de dignidad ante el mundo no sabemos tampoco la reacción del resto de los dirigentes de los demás países pero el único señalado es Eren, sin embargo, no hay que descartar algunas pistas que nos ha dejado Hajime y Sayama en capítulos anteriores primero, tenemos que considerar la carta que le envía Eren a alguien yo ya también he mencionado que tengo la hipótesis de que se le está enviando a Sig Jaeger si nos ponemos a analizar detalladamente, cabe la posibilidad de que la carta haya llegado justo antes de que Sig Jaeger junte a hablar a los guerreros en el capítulo 95 donde les habla y les menciona acerca del futuro de Erdia y Mare mencionando que de Mare hacerse con el titán fundador se desharía de los serdianos ya que no le serviría para nada, poniendo en duda el futuro de su raza esta práctica pudo verse motivada por la llegada de la carta de Eren la opción más viable es que esa carta le haya llegado al jefe de guerra a Sig Jaeger a su medio hermano pero por qué a él específicamente aunque este será tema de otro video, un soldado misterioso reclota a Porco Galeard y a Pic y Sig Jaeger les dice que vayan, Sig parece saber específicamente lo que va a suceder ya que también motiva a Reiner a acompañar a Falco para después encontrarse con Eren Sig Jaeger no tiene odio hacia su medio hermano, al contrario, habló de salvarlo entonces es muy posible que ambos hermanos estén juntos en alguna especie de plan un plan que puede verse interrumpido por el festival rojo el festival rojo es una referencia a Game of Thrones o Juego de Tronos en el cual se menciona que es muy posible que Willy Tibur vaya a exponer a todos los serdianos y más en específico a sus titanes cambiantes que se encuentran ahí haciéndolos objeto de ataque o poniéndolos en un riesgo inminente por esta razón Sig permitió que se dispersen y los protegió o al menos es la impresión que se tiene que están ante un peligro inminente al estar todos los dirigentes del mundo y los altos mandos del partido de Mare sin duda la figura de Willy Tibur genera muchas dudas y nada de confianza, menos con los demás de su raza menos con los demás serdianos como ya te había mencionado antes el hecho de revelar la verdad así como así parece tener una intención oculta una intención obscura y malvada y se unirnos te dejan que la gracia se unirnos se trató de la gracia y se unirnos posible en un momento Gracias.